A mi me gusta ser como soy, yo me siento cabrón, siendo yo, 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 yo Digo, 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 ay, tú quieres ser yo, yo lo sé, que tú puedas, no lo sé, ay A mi fe que yo me bendigo, mi camino yo le digo, como yo quiera La rellena, la rellena, la rellena, la rellena, la rellena, la rellena Yo me acostumbro a los flashes, y a darle contra el piso, triple H Otro flow no creo que lo caches, yo salgo y ninguno sana, soy como la HL R en el camino, juego con las posiciones, Michael Fertino, patrán, andando en mil millones Después que soy el mejor, le doy cinco razones, ey, ¿por qué me salen? Sonos los libres, los le lleguen aquí, tú el que está loca que yo le duño aquí Lo pongo sin anillo, como yo la macho al bar, soltao el mal, y son cabros, soltao el bar Y las millones, dime si me estoy capturando, ey, ustedes son flojos, atrapiando Pa' hacer lo malo, me di de pelo, me resano, pero te perdemos, mamá, dicho de te vayamos, mamá Y dime quién me va a gastar, no, aquí ya me puedo retirar Ay, se sufre a mí, dale, vamos a brindar, con el rey de estos latinos, el pelo que usamos un diario Ay, se sufre a mí, dale, vamos a brindar, con el rey de estos latinos, el pelo que usamos Y me va a gastar, no, aquí ya me va a gastar, no, aquí ya me va a gastar Y me va a gastar, no, aquí ya me va a gastar, no, aquí ya me va a gastar Y me va a gastar, no, aquí ya me va a gastar